Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romanito. Os envío un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy, muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis mirar. Hoy voy a hacer un vídeo muy breve y os voy a mostrar cómo se está haciendo ahora mismo, cómo están haciendo algunas personas para generar dinero con ofertas de dating in a hard way. De una manera dura. No es Black Hat, pero sí es Spamming Hat. Es muy sencillo y tú lo puedes hacer también si estás corriendo ofertas de dating. Es muy sencillo hacerlo, te lo voy a decir ahora mismo. Es un vídeo muy cortito, quédate hasta el final, porque es súper poderoso y vas a poder implementarlo sin ningún problema. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romanito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like porque seguramente este vídeo te va a gustar y a que compartas este vídeo con todos tus amigos marketers para que podáis crecer juntos e implementar juntos. Bueno, vamos a ir rápidamente a qué es esto de las ofertas de dating hardware. Ojo, funciona con dating, con cripto y probablemente con gaming, nada más. Yo no te lo sugiero para otro tipo de ofertas, pero para estas va muy bien. No te voy a decir dónde coger ofertas de dating, ni cómo solicitarlas, ni nada, porque eso tú ya lo sabes, tú eres marketer. Todas las redes de CPA tienen ofertas de dating. Hay redes especializadas, pero eso no lo vamos a ver hoy. Lo único que vamos a ver es la esencia de cómo lo está haciendo la gente. Y es muy sencillo. Vamos a verlo. Lo primero que tienes que hacer, aparte de tu oferta de dating, es cómo sacar emails. Esto lo hacen con cold emails, emails fríos. Por aquí te voy a dejar un par de vídeos que he hecho yo misma para sacar emails de la gente. Da igual de dónde los saques, si son de Gmail, Hotmail, si no son por ningún tipo de nicho, da igual. Eso no nos importa, porque lo que nosotros vamos a hacer es spamear con ofertas de dating. Y es muy sencillo hacerlo. Vamos a ver el proceso completo con ingeniería inversa, es decir, de atrás para adelante. Voy a mostrarte el resultado final. Es este. Mira, este es mi correo y he recibido distintos correos de este tipo. Ves, hay hardware, eh bla 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 bla, bla bla, y viene un PDF que dice Elon Musk. Luego viene este otro, que es la misma persona. Te aseguro que es la misma persona. Y pone un correo similar, pero aquí dice increase your B. Y es una B, no alcanza a leer más. En ordenador, en móvil, supongo que será un poquito menos. Luego está este otro, de Robin Bajaj, y es lo mismo, si te fijas, y también es Elon Musk Pag. Son el mismo estilo, estos tres, el mismo estilo de correo. Y lo que hay dentro es la oferta, pero la oferta por pasos. Vamos a ver este, le voy a dar clic. Si te fijas el título, crea muchísima curiosidad. Luego se han descuidado en esta parte, y pone para estas personas, ¿vale? Y si te fijas, aquí viene esto. Esto llama la atención. Si le llega a un público masculino, aquí no lo sabemos porque lo ponen sin más, pues le damos clic al PDF, y se abre esta página. Voy a minimizarla. La voy a tapar, porque si no, YouTube me va a cerrar la cuenta por poner este tipo de cosas. Pero mira, dice página 1 de 10, y está la página, ¿ves? Ahí está, y no hay nada más. Todo esto es basura, basura. Lo han puesto por ponerlo, basura. No significa nada, ¿ves? No es nada, no va a ningún enlace, es basura. Lo único que nos importa es la página de arriba. Pero lo han puesto de 10 páginas para que no parezca spam. Bueno, le vamos a dar a Open, y me lleva a la oferta, directamente. ¿Te acuerdas que habíamos hecho una página muy parecida? El texto y la imagen se acabó. Lo hicimos ya varias veces, y ellos lo están haciendo otra vez. Entonces le das a Write Me, y ya nos va a llevar a la oferta en sí misma. ¿Ves? Eso lo voy a super tapar, porque es que si no me banean la cuenta. Te ponen una encuesta, la vas a ir rellenando, y al final, voy a ponerlo completamente aleatorio, le vamos a avanzar, y ya nos va a llevar a lo que es la oferta en sí misma. Otra encuesta, ¿ves? Vamos a terminarla rápidamente. Siguiente, test, siguiente, contraseña, test, siguiente. Este es enorme. Bueno, al final nos va a llevar a la oferta, ¿vale? Esa es una de las que están haciendo. ¿Cuál es la otra? Me voy a ir para atrás, me voy a ir para atrás, y vamos a abrir esta otra, de Increase Your B. Le vamos a dar clic, y mira, super facilitos. También aquí nos han puesto esta parte, está el PDF en teoría, le damos clic al PDF, y también aquí nos dice que son ocho páginas. Lo único que la gente ve es esto. Ni siquiera ven todo lo demás, que no es nada, están vacías. Son hojas vacías, ¿vale? Le dan aquí a Start Customizing. Si a la gente le interesa, ves, clic para continuar, ni siquiera tienen una imagen, le damos clic, nos van a mandar a una encuesta, ves, ok, continuar, sí, sí, no, sí, siguiente, bueno. Esta encuesta es eterna, eterna. Vamos a ponerlo aleatorio, completamente aleatorio. Continuamos. Y si te fijas, nos lleva a la misma oferta, a la misma oferta que antes. Otra encuesta, y ya nos va a llevar a la oferta. Y la gente así está ganando dinero, spameando correos. Insisto, yo te voy a poner aquí arriba dos formas de conseguir emails muy rápido, que yo ya lo he hecho, ya he puesto ahí, ya he puesto un par de vídeos en los cuales tú puedes conseguir listas de emails muy grandes. Y luego meterlas a un servidor. Ojo, como va a haber muchísimos correos, tienes que tener un servidor potente para enviar los correos. Si envías 100, no te va a servir de nada. Esta gente envía miles y miles de correos diarios. Y te aseguro que ganan miles de dólares también diarios. Bueno, así es como lo están haciendo ahora mismo el Hardway. Has visto que es muy sencillito. Todo está con Google Docs y ya sabes que Google, de momento, no está poniendo atención en lo que la gente está enviando dentro de sus archivos. Así que tenemos un tiempo bastante grande para aprovechar este tipo de cosas. Te repito que funciona muy bien con dating, con gambling y con algunas más de juegos, pero no con todas. Básicamente dating es lo que está funcionando mejor. Bueno, marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Esto ha sido un mini vídeo muy chiquitito para que tú también puedas aprovechar este tipo de estrategia que está funcionando bien. La gente, créeme, abre ese tipo de correos que tienen mucha curiosidad, que tienen bastante interés. Y luego les lleva a unas páginas que son de dating duro. No es dating casual o no es mainstream. Ni siquiera es dating. Bueno, marketer, lo dejo hasta aquí. Espero que te haya gustado el vídeo, que puedas ponerlo en acción y que empieces a generar buenos ingresos con las ofertas de dating. Sin ensuciarte las manos apenas. Ni pagar publicidad. Aquí no se paga publicidad. Eso sí, tienes que tener un sistema robusto para enviar emails, ya sea propio, tercerizado, con tipo Gilt Response, MailChimp, MailRelay. De momento no se van a meter demasiado contigo, pero tú atento porque pueden prohibir en cualquier momento si son servidores externos. Ahora, si tú tienes tu propio servidor, bueno, pues entonces tú no te vas a banear a ti mismo. Así que puedes enviar hasta que te canses. Entonces, marketer, te agradezco el tiempo que tomaste para ver este vídeo y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!